Kevin Escamilla revela que Pumas no le subió el sueldo tras ser campeón del mundo sub-17. El jugador explicó que esperaba un aumento tras el logro con el tri, ganaba 3.500 pesos. Después de más de una década de haber sido campeón del mundo sub-17, Kevin Escamilla reveló que en aquel momento, Pumas lo dejó ganando lo mismo, pese a haber levantado el título mundial. Y es que el mediocampista fue parte de la selección nacional que dirigió Raúl Gutiérrez y que fue campeona mundial en la edición de México 2011 en la categoría sub-17, por lo que el canterano Auri Azul, que ahora juega para el Querétaro, reveló que aquella directiva encabezada por el entonces presidente Víctor Mabub y Mario Trejo como director deportivo no le subió el sueldo e incluso no le dio ni las gracias por el logro. Yo regresé del mundial y pensé que me iban a subir mi sueldo. Dije, mínimo me van a subir aunque sea poquito, y mi sueldo quedó intacto. Ganaba 3.500 pesos. Regresé y dije, no voy a pedir 50.000 pesos, con que me suban a 10.000, lo juro por Dios, con 10.000 soy el más feliz, y voy a ayudar a mis papás, voy a darle a mi mamá, y nada, ni las gracias, dijo al podcast Tiki Taka. Kevin Escamilla es actualmente jugador de los Gallos Blancos, equipo en el que juega desde el torneo Guard 1 a Ness 2020, aunque previamente pasó por Toluca, club al que se fue después de haber salido de Pumas en 2019. Yo en Pumas, yo regresé del mundial y yo pensé que me iban a subir mi sueldo, o sea, yo dije, güey, mínimo me vas a subir, mínimo me vas a subir aunque sea poquito, o sea, mi sueldo quedó intacto, o sea. ¿Se puede saber cuánto ganabas en ese momento? Ganaba 3.000 pesos. No mames. 3.000 pesos. 3.500. Y regresaste de ser campeón del mundo y quedó igual, 3.500. Y ok, dije, güey, no voy a pedir 50.000 pesos, güey, con que me suban a 10.000, yo puta, güey, feliz. No, yo te lo juro por Dios, dije, güey, con 10.000 soy el más feliz y voy a ayudar a mis papás y que voy a darle a mi mamá y que lo voy a comprar. Nada, nada, güey, así nada, güey, te digo, o sea, ni las gracias, güey.